Es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Muchísimas gracias a las personas que nos han enviado comunicaciones para participar en nuestro curso La Máquina Financiera. Pueden hacerlo, pedirle información e inscribirse a través de gerenciaparatodosya.com. También queremos agradecer a la librería Tecniciencia, quien nos envía cortesmente la actualización de todos los libros de texto, bien sean libros escolares o libros académicos. Y queremos también agradecer a las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube, barroba gerenciaparatodos, ahí está toda la colección de los programas de gerencia y de finanzas desde el año 2006, agrupados por temas. Así que queremos agradecer a las personas que se suscriben. Miren, vamos a seguir con el tema de la psicología gerencial. Y en este sentido, como todos somos diferentes, y debemos respetar eso y aprovechar eso. Miren, los equipos, cuando construimos una máquina financiera, un emprendimiento, tenemos que aprovechar todas las características del equipo, construir un equipo con la suma de las características psicológicas de sus componentes. Las personas que son introvertidas, vamos a aprovechar esa facultad para lograr más concentración, poder trabajar en un proyecto por largo tiempo sin interrupción y poder terminarlo. Esa concentración hace que a veces se molesten por las interrupciones, interrupciones como pueden ser las interrupciones telefónicas. Pero esto los ayuda a terminar los proyectos. Entonces son personas a las que debemos respetar el tiempo, que requieren para trabajar, a veces para trabajar solos, aprovechar su creatividad. Y también su formalidad, porque las personas introvertidas son amigas de la formalidad, de, por ejemplo, comunicarse por escrito, de elaborar informes. Y eso es muy importante. La formalidad es muy importante. Y una persona que, por ejemplo, es intuitiva, podemos aprovechar esa facultad porque tiene la capacidad de identificar oportunidades, asumir retos y posibilidades. Y se concentra mucho en la manera de mejorar las cosas. Por eso es tan importante en la construcción de nuestros equipos, para emprender, aprovechar las características psicológicas de cada uno de los individuos que componen nuestros equipos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva.